Para siempre de la paz, para alivio y consuelo de los que aquí quedamos Dale el descanso eterno, que lo ilumine la eterna luz Del poder del infierno libras en los cielos El poder del infierno libras en los cielos El poder del infierno libras en los cielos ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!